Risa por minuto ¿Por qué no le echas un vistazo a esto? ¡Estos son realmente buenos! Debes permitirme darte algo a cambio Estoy seguro de que no quiero nada de lo que tengas De todas formas, llévate mi vejiga Ya no la necesitaré más Gracias, creo Es la última vez que le hago un favor ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Parece que les he hecho un favor Se han dejado el grifo abierto Una leve anomalía dimensional, me temo ¡Gracias! 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 Espero que aún funcione se está agoteando. Creo que oigo a alguien. Pa, pa, parece que han entrado otra vez. Esta vez atraparé a ese maldito Ultra. Espera, pa, podría ser peligroso. A un lado, pa, estoy entrenado para manejar esto. Maldita sea, será mejor que me esconda. Allá voy. Limpio, ma. ¿Has mirado en todas partes, pa? No hay rastro de nadie, ma. Entrad. Vamos, Junior. ¿Quién ha volado mi puerta? ¿Y quién ha estado secando mi colección de esponjas? ¿Y quién se ha cargado mi ordenador? Apuesto a que sé quién ha sido. ¿Quién, pa? Ella. ¿Otra vez no, pa? Me temo que sí, ma. Oh, pa. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, ma. ¿Por qué no empiezas a preparar el porridge mientras lo pienso? Bien, pa. Encenderé el fuego, pa. ¿Fuego? ¿Qué crees que ha sido eso, pa? Parece que ratas otra vez, ma. De todas formas, necesitaba un baño. ¿Te has enterado de lo que le pasó a nuestra Tracy? Oh, sí. Debe haber sido terrible para ti. Desde que a tu Darren le pasó lo mismo una vez. Oh, sí. Fue terrible para nosotros. Simplemente terrible. Y ya sabes cómo es ella. Oh, ya lo sé. Nuestra Sharon solía ser igual. ¿Te has enterado de lo que le pasó a su Tracy? Oh, sí. Debe haber sido terrible para ellos. Lo mismo le pasó una vez a nuestro Darren. ¿De verdad? Debe ser terrible para ti. Y ya sabes cómo es nuestro Darren. Oh, ya lo sé. Nuestro Nigel solía ser igual. Siento lo de tu Tracy. Para nosotros es terrible. Terrible. Dicen que una vez que ocurre no hay forma de invertir el proceso. Nuestro Darren jamás volvió a ser el mismo. Ni nuestro Nigel. Terrible. A pesar de todo, es culpa de ellos mismos. Se lo echan encima a ellos mismos, ya sabes. Oh, ya lo sé. Con nuestro Nigel fue igual. Yo le dije, Nigel, estás quemando la vela por ambos extremos. Pero me escuchó. Siempre creen que ellos lo saben todo y mejor. Con nuestro Darren fue igual. Terrible. ¿Sabes lo de Dorín? Está otra vez en cama. Fingir le traerá problemas. Creía que ya había superado eso. Así fue. Ella dice que fue el frío invierno el culpable. Oh, sí. Sería con algo así. Debe haber sido terrible para ella. Terrible. Pues tienes que oír la última de nuestro bar. Están cotarreando. ¿Te acuerdas que te dije que quería ser de la guardia de la ciudad? Bien. Pues en vez de eso, se metió a mercenario bárbaro. ¿De verdad? Pues conociéndole, nadie lo diría. Es verdad. Ha ido y ha conseguido todos los folletos que hay sobre el tema. Aún así, se gana dinero barbareando. Eso es lo que le dijo nuestra vela. Nunca hemos tenido un bárbaro en la familia anteriormente. Debe venirle de la familia de su padre. Pues solía ser un buen chico. Seguramente está pasando una fase. Nuestro Colin tuvo exactamente la misma idea el año pasado. ¿De verdad? Por suerte se le pasó pronto. Como le dije en su momento, necesitas estar cualificado para llegar a cualquier cosa en estos tiempos que corren. Algo a lo que volver si decae la barbarie. Todos salen de eso al final. Aunque he oído que el chico de Audrey... ¿Cómo se llama? Pazley. Pues Pazley. ¿Pazley? Ella siempre ha estado un poco... desequilibrada. ¿Recuerdas cuando vino a la ciudad a aquel circo? ¿Cómo podría olvidarlo? Audrey con aquel el... Algo terrible. Terrible. Bueno, pues Pazley ha decidido convertirse en mago. ¿No? Sí. Audrey no sabe de dónde se ha sacado la idea. Seguro que de ese marido que tiene ella. No hay ni rastro de eso en la familia de ella. Ella le dijo... le dijo... Nada bueno saldrá de jugar con lo sobrenatural. Enredar con símbolos ocultos y todo eso. Es pagano, dijo ella. Aún así, con un nombre como Pazley... Pobre mujer. Debe ser terrible para ella. Terrible. De todas formas... Hay un montón de eso estos tiempos. No es igual que cuando éramos más jóvenes. ¿Un montón de qué? Ya sabes. Eso. Oh, eso. He oído que a tú, Nigel, le da mucho. Es un buen chico. Seguro que es solo una faja. Ha tenido muchos problemas con eso últimamente. Él y la hija de Audrey... ¿Cómo se llama? Tapioca. Yo le dije... Él le dije... Nigel. No saldrá nada bueno de eso. Recuerda mis palabras. Aún así, hay que sentirlo por ella con su problema. La pobre niña. Debe haberle venido de la familia de su padre. La de Audrey. Nunca dio muestra de ello. Enfermedades de la piel, quiero decir. Hablando como madre, incluso yo me vería obligada a adorar esa cara. Ciertamente irónica. Llamándose ella, Tapioca y todo lo demás. ¿Quién eres? The Sorcerer. Simon The Sorcerer. Con licencia para asustar. Simon es un hombre tan bonito, ¿no crees? Yo iba a llamar Simon a mi segundo hijo. ¿Te acuerdas de aquel Simon del barrio este? ¡Oh, sí! Quizás Simon no sea un hombre tan bonito después de todo. Simon es un bonito nombre para una niña. Yo iba a llamar Simone a mi segunda hija. Pero si tu segunda hija se llama Shethity. Pensé que podría ser un poco lioso si alguna vez tenía un segundo hijo. De todas formas, como decía. ¡Pá! ¡Pá! ¡Mira! ¡Hay un intruso en la casa! ¡Ahí lo tienes, Ma! ¿Qué demonios estás haciendo en mi casa? Bueno, no he podido evitar darme cuenta de que hay un enorme agujero en su pared. Se me ocurrió pasar para decírselo. ¿Qué haces husmeando en mi casa? ¡Yo! ¡Yo! ¡No me vengas con milongas! ¡Pero yo! ¡Estás compinchado con ella, ¿verdad? ¡Has venido a comprobar nuestra seguridad! Bueno, yo... Bien, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Dame una buena razón por la que no deba arrestarte ahora mismo. ¡Pá! ¿Por qué no le das una oportunidad al chico? Tranquila, Ma. Déjame manejar esto. ¿Y bien? ¿Puede darme algo de porridge, por favor? Intentando cambiar de tema, ¿eh? ¿Qué tema? ¿Estás compinchado con ricitos de oro? ¿Quién? ¡Ella! Creo que tengo su peluca. ¡Déjame verla! Por fin, es justamente lo que estábamos esperando. Ahora podemos salir de casa sin miedo a que ella se coma nuestro porridge. O duerma en las camas. O que supere mi récord en el Tetris. ¿Cómo podría agradecértelo, hijo? ¿Le importaría darme algo de porridge? ¡Claro! ¡Dale un cuenco de tu porridge especial! Bien, Pa. Ven conmigo. ¡Aquí tiene! ¡Que tengas un buen día, hijo! ¡Me siento como Simon el Super Césped! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy listo ya para ingresar? ¡Aquí tengo todo tu kit de ingreso! Un momento, que me limpio todo este porridge. ¡Te veré en la próxima reunión! ¡A la misma hora la próxima semana! ¡Echemos un vistazo aquí dentro! ¡100 dólares! Y bien, chico, ¿tienes nuestro dinero? ¡Claro! ¡Aquí tenéis! Parece que después de todo podrá pasar. Ciertamente, eso parece. Sigue tu camino, entonces. ¡Saludos, tíos! ¿Dónde está tu identificación? Ya he pagado a los tipos de ahí fuera. Quizás sea así, pero solo los huéspedes o sirvientes del rey pasan por aquí. Creo que me han... ¿Tienes alguna identificación oficial? Me temo que no. Entonces, no puedes entrar. ¡No puedes entrar! Ese niño raro está en el mostrador. Creo que ignoraré esa idea. Me asegura un menú infantil MaxWampy por solo 8 dólares. 22 dólares. ¿Qué se supone que conseguiré exactamente con eso? ¿Qué se supone que conseguiré exactamente con eso? No voy a darle nada a nadie a menos que sea necesario. ¿Qué va a tomar? ¿Puedo usar mi vale de menú infantil? ¡Claro! ¡Un menú infantil! ¿De qué sabor quiere el batido? ¿Qué sabores hay? Tenemos sabor a bichos, el sospechosamente marrón y el casi banana. ¿Qué tal está el casi banana? Bueno, es amarillo y como... ¿Ha frutado? Vale, lo probaré. ¡Un casi banana! Son 8 dólares. Bien, aquí tienes. Gracias por llamar. Por favor, vuelva a llamar. Gracias por llamar. Amén. Amén. Gracias.